Un caso muy, pero muy importante y de total dominio público también, como fue aquel profesor que se escapó con una alumna de 14 años. Ah, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Bueno, en el noticiero de Canal 9 hablan familiares de la gente implicada en este caso. Sí, sí, yo sé, el papá de la nena. No, no habla del papá de la nena. El tío del profesor. No, no, no. No, no, el vecino de la nena. Un amigo del papá. No, un amigo del papá no. El hijo o la esposa. La esposa. Pero, escúchame, ¿por qué no se lo pregunta mejor a Juan Carlos Pérez Lozó, que lo tiene clarísimo? De respuesta 7, un periodista que está más perdido que Borocotón el Día de la Lealtad. ¡Juan Carlos Pérez Lozó! Estas son las imágenes del momento en que Florencia Soria, la adolescente que se fugó con su ex profesor de física de 48 años, es trasladada por la policía de San Luis. Ahora establecemos contacto con Adriana Fuentes. Usted se encuentra en viaje en auto desde Córdoba para San Luis con el hermano y con la mamá de Florencia. Adriana, estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Te corrijo. Estoy con la esposa del profesor Castro y con su hijo mayor, Eva Franco. Adriana, ¿le podés pasar el teléfono a la señora? De supuesto. Te paso con la señora Eva de Castro. Hola, buenas noches, Juan Carlos Pérez Lozó. ¿Cómo estás, señora? Buenas noches. Sí, con tranquilidad, porque ya falta poco para que lleguemos, es donde se encuentra mi esposo detenido. Por un lado, tranquila, porque ellos hayan aparecido, sanos en salvo y estén con vida, sobre todo. Señora, la noto muy tranquila con su tono de voz. Yo creo que el hecho de que su hija esté fuera de peligro y esté bien, bueno, empaca todo, opaca todo lo demás, ¿no? ¿Su hija? No. ¿Cómo su hija? Sí, su, perdón, su esposa. ¿Ah? Mi esposo es el que está detenido. Yo soy la esposa. Exactamente. ¿Y cómo siente la, la, en este momento lo que usted va a ver, cómo pasó, cómo lo interpreta? Yo soy la esposa del profesor, no la hija. ¿Y cómo lo siente? ¿Cómo siente este momento? ¿Cómo? Eh, ¿cómo siento este momento? Y con tranquilidad, como le mencioné anteriormente. El hecho de que su hija esté fuera de peligro, opaca todo lo demás, ¿no? ¿Su hija? No. Sí, su, perdón, su esposa. ¿Ah?